La Comunidad Valenciana La Comunidad Valenciana tenía para ofrecer Su visión iba más allá de simplemente atraer visitantes Su objetivo era crear un modelo de turismo sostenible y responsable que beneficiara tanto a los viajeros como a los lugareños Su gestión se caracterizó por iniciativas audaces, asociaciones estratégicas y una ética de trabajo incansable que le valió el respeto de toda la industria Desde las calles empedradas de Valencia hasta las soleadas playas de Alicante la influencia de Montes era palpable Ella entendía el poder del turismo para impulsar el crecimiento económico crear empleos y fomentar el intercambio cultural Su liderazgo fue fundamental para posicionar a la Comunidad Valenciana como un destino de visita obligada en el escenario mundial En septiembre de 2023, la Comunidad Valenciana fue azotada por un devastador desastre natural conocido como la Dana Este catastrófico evento climático trajo lluvias torrenciales, inundaciones generalizadas y causó estragos en infraestructuras y medios de subsistencia El sector turístico, que depende en gran medida de las condiciones climáticas favorables se enfrentó a retos sin precedentes tras el desastre La crisis de la Dana supuso un reto complejo y polifacético para el gobierno valenciano Las prioridades inmediatas fueron garantizar la seguridad de residentes y turistas proporcionar ayuda a los afectados y comenzar la ardua tarea de reconstruir las infraestructuras dañadas La industria turística, que se tambaleaba por la repentina interrupción de la llegada de visitantes buscaba el apoyo y la orientación del gobierno Fue en este contexto de crisis e incertidumbre cuando se tomó la decisión de destituir a Nuria Montes de su cargo Las razones de su destitución siguen siendo objeto de intenso debate y especulación y algunos hablan de la necesidad de un cambio de liderazgo mientras que otros cuestionan el momento y la lógica de la medida La noticia de la destitución de Montes causó conmoción en la industria turística valenciana Muchos quedaron desconcertados por la decisión luchando por comprender cómo una figura tan estrechamente asociada al éxito del sector podía ser destituida en una coyuntura tan crítica Los líderes del sector expresaron su preocupación por el impacto potencial de la salida de Montes especialmente teniendo en cuenta los desafíos que planteaban las secuelas de la Dana Algunos temían que la medida pudiera crear inestabilidad e incertidumbre en un momento en el que la unidad y la acción decisiva eran primordiales A pesar de la sensación general de inquietud también hubo voces de apoyo a la decisión del gobierno Algunos argumentaron que se necesitaba una nueva perspectiva para navegar por las complejidades de la recuperación post-Dana y que un cambio de liderazgo podía inyectar nueva energía al sector La destitución de Nuria Montes se convirtió en un pararrayos político provocando acalorados debates y dividiendo a la opinión pública Los partidos de la oposición aprovecharon la cuestión criticando la gestión del asunto por parte del gobierno y acusándoles de utilizar la crisis de la Dana como pretexto para una destitución con motivaciones políticas El gobierno, a su vez, defendió su decisión afirmando que se había tomado en interés de la comunidad valenciana Argumentaron que un cambio de liderazgo era necesario para abordar eficazmente los retos a los que se enfrentaba el sector turístico y para conducir a la región hacia un futuro más resistente y sostenible El discurso público en torno a la destitución de Montes puso de manifiesto las profundas divisiones existentes en la sociedad valenciana Mientras que algunos expresaron su apoyo incondicional a su trayectoria y visión otros acogieron con satisfacción el cambio esperando una nueva dirección en la política turística Sección 5 El legado imborrable de Montes Un paraíso libre de impuestos A pesar de la controversia que rodeó su salida Nuria Montes dejó una huella imborrable en la industria turística valenciana Su gestión estuvo marcada por numerosos logros entre ellos la audaz e impactante decisión de eliminar la tasa turística Esta medida, considerada por muchos como un golpe maestro posicionó a la comunidad valenciana como un destino aún más atractivo para los viajeros preocupados por su presupuesto La eliminación de la tasa turística fue una muestra de la comprensión de Montes del competitivo panorama turístico mundial Reconoció que cada euro ahorrado contaba para los viajeros especialmente en un mundo post-pandémico en el que los presupuestos eran más ajustados que nunca Esta decisión estratégica dio sus frutos atrayendo a un gran número de visitantes y consolidando la reputación de la comunidad valenciana como un destino vacacional asequible Más allá de los beneficios económicos inmediatos la eliminación de la tasa turística También envió un poderoso mensaje sobre el compromiso de la comunidad valenciana de dar la bienvenida a los visitantes con los brazos abiertos Era una clara señal de que el turismo era una industria valorada y que la región estaba dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para que los visitantes se sintieran apreciados Sección 6 Energías renovables Una visión sostenible La visión de Nuria Montes para el turismo valenciano iba mucho más allá de las ganancias a corto plazo Reconoció la importancia de la sostenibilidad y trató de posicionar a la región como líder en prácticas de turismo responsable Una de sus iniciativas clave en este ámbito fue la promoción de las fuentes de energías renovables dentro del sector turístico Montes comprendió que el impacto medioambiental del turismo era una preocupación creciente para los viajeros de todo el mundo Creía que, al adoptar las energías renovables, la comunidad valenciana podía reducir su huella de carbono proteger su belleza natural y atraer al creciente segmento de viajeros con conciencia ecológica Bajo su liderazgo, se introdujeron incentivos para animar a hoteles, restaurantes y otras empresas turísticas a adoptar la energía solar, la eólica y otras prácticas sostenibles Estos esfuerzos no solo redujeron la dependencia de la industria de los combustibles fósiles sino que también sirvieron como un poderoso ejemplo para otros destinos que buscan abrazar un futuro más verde Sección 7 Navegando el futuro del turismo valenciano Con la salida de Nuria Montes, la industria turística valenciana entró en un nuevo capítulo marcado tanto por retos como por oportunidades La crisis de la dana sirvió como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad del sector a las crisis externas mientras que la actual incertidumbre económica mundial añadió aún más complejidad a la ecuación El reto inmediato para la industria era recuperarse del impacto de la dana y asegurar a los viajeros que la comunidad valenciana estaba abierta a los negocios Esto implicaba reconstruir las infraestructuras dañadas restablecer la confianza en la seguridad de la región y adaptar las estrategias de marketing para abordar cualquier preocupación persistente Más allá de los esfuerzos inmediatos de recuperación la industria también se enfrentaba a la tarea de abordar los retos estructurales a largo plazo Entre ellos se encontraban la necesidad de diversificar la oferta turística reducir la estacionalidad y adaptarse a las preferencias cambiantes de los viajeros en particular la creciente demanda de viajes auténticos y experienciales Sección 8. Oportunidades en el horizonte A pesar de los retos, el futuro del turismo valenciano seguía siendo brillante Los puntos fuertes intrínsecos de la región, su impresionante litoral, su rica cultura y la amabilidad de sus gentes seguían teniendo un gran atractivo para los viajeros Además, la industria turística mundial era resistente y había una demanda acumulada de experiencias de viaje tras las interrupciones de la pandemia Para aprovechar estas oportunidades, la industria turística valenciana necesitaba abrazar la innovación, la colaboración y la voluntad de adaptarse a la cambiante dinámica del mercado Esto incluía aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia del visitante Desarrollar productos turísticos nuevos y únicos y forjar asociaciones estratégicas para ampliar el alcance y la visibilidad Al centrarse en la sostenibilidad, la autenticidad y la diversificación La comunidad valenciana podría posicionarse como un destino líder en el panorama de los viajes post pandémicos La clave estaba en aprender del pasado, abrazar el presente y dar forma a un futuro en el que el turismo siguiera siendo un motor del crecimiento económico, el intercambio cultural y el bienestar social Sección 9. Conclusión. Un nuevo capítulo para el turismo valenciano La destitución de Nuria Montes marcó un punto de inflexión para el turismo valenciano Su marcha dejó un vacío de liderazgo, pero también creó una oportunidad para que una nueva generación de profesionales del turismo diera un paso al frente y diera forma al futuro del sector A medida que la comunidad valenciana avanzaba, era esencial reconocer y aprender de los éxitos y los retos del pasado El legado de Montes, caracterizado por iniciativas audaces, un enfoque en la sostenibilidad y una dedicación inquebrantable a mostrar lo mejor de la región, sin duda seguiría inspirando El camino a seguir estaría lleno de retos, pero también estaría pavimentado de oportunidades Abrazando la innovación, la colaboración y el compromiso con las prácticas de turismo responsable La comunidad valenciana podría construir un futuro más brillante y sostenible para su industria turística y para las generaciones de turismo